Sentir es el secreto. Neville Goddard. Lecciones del filósofo más grande del que jamás oíste hablar. Actualizadas por Juan David Arbeláez. 1944. Todo dentro de él nace de la conciencia objetivada de todos nosotros. La conciencia es la causa y la sustancia del mundo entero. Así que es la conciencia a la que debemos recurrir si descubriéramos el secreto de la creación. Una vez obtienes el conocimiento de la ley de la conciencia y aprendes el método para usarla, podrás lograr todo lo que deseas en la vida. Y si este conocimiento es práctico, podrás construir y mantener un mundo ideal para ti. La conciencia es la única realidad. Y no lo digo figurativamente. Puede decirse que esta realidad consta de dos partes. Una consciente y otra subconsciente. Y para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo. El subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente habita el reino del efecto. Los subconscientes habitan el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la conciencia. El consciente es masculino y el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero se concibe una idea y luego se estampa dicha idea en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan, fuera de la conciencia, y sin esta secuencia, no hay nada que se pueda hacer. El consciente grava al subconsciente, mientras que el subconsciente expresa todo lo que está almacenado en él. El subconsciente no genera ideas, sino que acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como tal, y objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de tu poder para imaginar y sentir, y tu libertad para elegir la idea que deseas, tienes el control sobre la creación. El control del subconsciente se logra mediante el control de las ideas y los sentimientos. El mecanismo de la creación está oculto en la profundidad misma del subconsciente, que es el aspecto femenino o útero en que se gesta dicha creación. El subconsciente trasciende la razón independientemente de la inducción, puesto que contempla a cada sentimiento como un hecho que existe dentro de sí mismo y, por ende, procede a expresarlo. Todo proceso creativo comienza con una idea que muta en un sentimiento y procede a convertirse en una voluntad para actuar. Las ideas se imprimen en el subconsciente a través del sentimiento. Ninguna idea puede imprimirse en el subconsciente hasta que no se sienta. Pero una vez sentida, sea buena, mala o indiferente, ésta buscará expresarse con ello. Manifestarse. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no sabe controlar sus sentimientos fácilmente inducirá al subconsciente a estados indeseables. Pero al controlar los sentimientos no se refiere a la restricción o supresión de éstos, sino a tener la disciplina de ti mismo para imaginar y aceptar sólo aquellos sentimientos que contribuyen a tu felicidad. Entiende que el control de los sentimientos es importante para una vida plena y feliz, y busca no albergar sentimientos indeseables por tiempos prolongados. No te enfoques en las que consideras sus imperfecciones y las de los demás. Hacerlo alimentará al subconsciente de dichas limitaciones. Lo que no deseas para ti, jamás lo desees para otro. Es la regla fundamental de una vida plena y feliz. Todo lo demás es complementario. Todo sentimiento termina dejando huella en el subconsciente, y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta, terminará expresándose como sea. El dominante de dos sentimientos es el que se expresa y se siente en el presente. Decir, estoy sano, genera un sentimiento más fuerte que, estaré sano. Puesto que sentir que, serás, en algún momento indefinido es confesar lo que, ahora, no es. Yo soy debe ser más fuerte que no soy. Y lo que aún no he sido, lo que sientes ser, siempre dominará lo que te gustaría ser. Por lo tanto, para hacerse realidad, tu deseo debe ser sentido como un estado que es. Más que un estado que aún no es. La sensación precede a la manifestación, y es el fundamento sobre el cual se basa toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimo y sentimientos, ya que existe una conexión constante entre estos, y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional, y lleva las marcas inconfundibles de tus emociones predominantes. Todo trastorno emocional, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de todas las enfermedades y malestares. El albergar un sentimiento malo e intenso, y no hablar y expresar ese sentimiento por reprimirlo, es el comienzo de toda enfermedad que puede manifestarse en tu cuerpo, o en el ambiente en el que te desenvuelves. Así que nunca te quedes con sentimientos de arrepentimiento, fracaso, frustración o desapego. Usa tus sentimientos para experimentar lo que deseas materializar. Siente la realidad del estado buscado. Vive y actúa de acuerdo con dicha convicción. Es el camino de todos los milagros aparentes. Todos los cambios en tu vida se producen gracias a un cambio de sentimiento. Todo cambio de sentimiento es un cambio de tu destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Busca hacerte un control reflexivo de cómo opera tu subconsciente, es decir, hazte el control de tus ideas y sentimientos. No son el azar ni la casualidad los responsables de las cosas que te suceden. Ni tampoco es el destino, el autor de tu fortuna, o desgracia. Tus imperfecciones al subconsciente, lo que en él has guardado, determina las condiciones que te rodean. Tu subconsciente no es selectivo, es impersonal, y no le importa si lo que en él registras es para tu bien o mal. Al subconsciente le es indiferente la verdad o falsedad del sentimiento que le brindes. Tu subconsciente siempre aceptará como verdad lo que sientas que es verdad. Sentir es el sentimiento del subconsciente a la verdad de lo que se declara verdadero. Debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para nosotros. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual se forma tu mundo. Y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón, ya que el subconsciente nunca deja de expresar lo que se ha grabado en él. En el momento en el que tu subconsciente se hace a una impresión, éste comenzará a elaborar las formas de tu expresión. De esta manera, tu subconsciente acepta el sentimiento que le inculcas como un hecho que existe dentro de ti mismo, e inmediatamente se pone a la tarea de producir y encontrar en tu mundo objetivo todo lo que coincida con dicho sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias involucradas, y en consecuencia, las recreará hasta el último detalle, sean o no beneficiosas para ti. Para impactar al subconsciente en el estado deseado, debes asumir el sentimiento que tendrías una vez hayas realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, solo debes preocuparte por el objetivo en sí, nunca por cómo conseguirlo. Esto, ya que se te preocupan las dificultades, las barreras o los pequeños detalles, tu subconsciente, por su naturaleza no selectiva, aceptará dichos sentimientos negativos a medida de que los sientas como propios, lo que en el subconsciente procedería a producirlos en tu mundo exterior. El subconsciente es el útero de la creación, que recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, sino que siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente subraya la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir que algo será imposible, dificultoso o inútil es como convencer al subconsciente del fracaso. Y aunque el subconsciente sirve fielmente al hombre, no se debe inferir que la relación con éste sea como la de un sirviente y un maestro, sino más bien como la de un amante. El subconsciente tiene una afición por la compulsión, que responde a la persuasión, en lugar de al mando, y en consecuencia, se parece más a una pareja que a un sirviente. El consciente es el jefe del subconsciente. Tu conciencia es realmente una, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El aspecto consciente, lo objetivo, corresponde a la cabeza, y domina el aspecto subconsciente, lo subjetivo. Tus deseos no son admitidos en el subconsciente hasta que no asumas el sentimiento de la realidad que deseas. Ya que solo a través del sentimiento es que el subconsciente acepta las ideas, y solo a través de esta aceptación es que el subconsciente se expresa y manifiesta. Es más fácil atribuir tus sentimientos a los acontecimientos del mundo, que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior, como es adentro o es afuera, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Este es el segundo de los siete principios herméticos según Hermes Trimegisto. Una persona no puede recibir nada a menos que se le haya dado el cielo. Juan 3, 27. El reino de los cielos está dentro de ti. Lucas 17, 21. Nada viene de afuera. Todas las personas vienen de adentro, de tu subconsciente. Es importante como seres físicos, ver más allá de los acontecimientos de nuestra conciencia. Nuestro mundo en cada detalle es la conciencia de cada uno objetivada. Todos los objetos que nos rodean, todo lo que permanece en estado físico, no es más que una testificación de impresiones realizadas en el subconsciente. Todo cambio de impresión subconsciente da como resultado un cambio de expresión consciente y física. El subconsciente acepta como verdadero aquello que siente como verdadero. Y como la creación es el resultado de impresiones del subconsciente, tú, a través de tus sentimientos, determinas tu creación. Eres lo que quieres ser. Y tu rechazo a creerlo es la única razón por la que no lo ves. Buscar en el exterior aquello que no sientes que es. Es buscar en vano. Porque nunca encontraremos lo que queremos. Solo encontramos lo que somos y sentimos. En resumen, expresas. Y tienes solo aquello que eres consciente de ser o poseer. Al que tienes se le da. Mateo 13 12 25 29. Marcos 4 25. Lucas 8 18 19 26. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse de los sentimientos del deseo cumplido es el cambio hacia la realización de tus deseos. El dominio y autocontrol de tus pensamientos y sentimientos siempre será tu máximo poder. Sin embargo, hasta que no logres un autocontrol impecable, en donde a pesar de las circunstancias aparentes, sientas solo lo que deseas sentir, entonces deberás usar el sueño, la visualización y la oración, para que tu poder exterior te ayude a realizar estos estados deseados. Estas son las puertas de entrada al subconsciente. 2. El sueño. Dormir. Algo tan necesario que ocupa un tercio del tiempo que pasamos en este mundo. No obstante, dicho acto nos provee un canal directo al subconsciente. Los dos tercios de nuestra vida consciente en la Tierra se miden por la atención que le brindamos a nuestros sueños. Y es nuestra comprensión y deleite por lo que nos ha de brindar el sueño, lo que noche tras noche nos hará ansiar con el momento de ir a dormir. Es a través del sueño, la oración y un estado similar al sueño que uno puede entrar en el subconsciente. Para implantar en él las impresiones que tenemos de la vida, estas impresiones terminan siendo interpretadas como instrucciones que, luego, tomarán forma en tu mundo exterior. En los estados de sueño, la visualización y la oración, lo consciente y lo subconsciente se unen creativamente. Así es como el macho y la hembra se hacen una sola carne. El sueño es el momento en el que la mente masculina o consciente se desvía del mundo de los sentidos para buscar a su amante y ser subconsciente. El subconsciente no desea cambiar el estado consciente, por lo que lo ama tal como es. Y por eso es que reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de lo físico. Las condiciones y los eventos de la vida son sus hijos, formados a partir de los moldes de las impresiones hechas con su subconsciente en el sueño. Estos hijos están hechos a imagen y semejanza de tus sentimientos más profundos para que puedan revelarse a sí mismos. Como en el cielo, así en la tierra. Mateo 6, 10. Lucas 11, 2. Del mismo modo como en el subconsciente, así en la tierra o en el mundo físico. Lo que tengas en la conciencia mientras duermes es la medida de tu expresión en los dos tercios de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tus objetivos, salvo que no sientas que ya no son lo que deseas que sean, ya que estás en posesión de lo que quieres ser. El subconsciente da forma a tus deseos solo cuando sientas que tu deseo se ha cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente, debido a que todas las cosas vienen dentro de éste y la concepción de ti mismo determinará lo que te viene. Siempre deberías sentir el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Para que un deseo se realice entonces, éste debe ser expresado bajo el sentimiento de ser, ya, o tenerlo, ya, ser dado por hecho. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento que se busca es el que surgiría en respuesta a la pregunta, ¿cómo me sentiría si se cumpliera mi deseo? Ese es el sentimiento que debes monopolizar y centrar en tu atención mientras te relajas para dormir. Cuando una persona está dormida, ésta no tiene libertad de elección. Tu sueño completo está dominado por su último concepto de sí mismo despierto. Por lo tanto, siempre debes asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarte a dormir. Tu estado de ánimo antes de dormir definirá tu estado de conciencia cuando entras al mundo subconsciente. Este mundo solo entiende de tus sentimientos. Luego, si mientras te preparas para dormir, asumes y mantienes una conciencia positiva a través de afirmaciones como ¿soy exitoso? Tendrás éxito. Acuéstate de espaldas con la cabeza al nivel de tu cuerpo. Antes de dormir, siéntete como si estuvieras en posición de tu deseo y relájate hasta la inconsciencia. Tu subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta a través de la cual pasa la mente al consciente para unirse creativamente al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. Y en el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. Tu deseo realizado es aquello que buscas. Ese sentimiento del deseo, cumplido, es lo que te llevará a encontrar aquello que buscas. Y será a través del sueño que tu subconsciente se encargará de darle forma y expresión. Esta es la manera de descubrir conducir tus deseos hacia el subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y silenciosamente ríndete ante el sueño. Noche tras noche debes asumir este sentimiento de ser, tener y ser testigo de lo que buscas ser, poseer y ver manifestado lo que quieres. No te vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca te vayas a la cama con sentimientos de fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve a ti como tú te sientes. Y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente encarnará fielmente tu creencia. Lo que sientes será la impresión que se llevará a tu subconsciente, y sin importar si te beneficia o no, tu subconsciente les dará forma a estas impresiones. Ignora las apariencias y siente que las cosas son como deseas que sean, porque el que llama a las cosas que no se ven como si fueran, hace que lo invisible se vea. Romanos 4.17 Asumir el sentimiento de satisfacción es invocar condiciones que reflejan la satisfacción. Recuerda que las señales siguen, no preceden. La prueba de aquello que quieres que sea seguirá a la conciencia de lo que tú sientes ser, no la precederá. Tú eres un soñador eterno que tiene sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de tu realidad. No te limites al pasado, sabiendo que nada es imposible para la conciencia. Comienza a imaginar estados más allá de tus experiencias pasadas. Lo que la mente de una persona puede imaginar, esa persona puede alcanzar. Porque todos los estados objetivos y visibles antes fueron estados subjetivos e invisibles. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de éste. Todas las personas son solo lo que creen que son. No importa cuál sea su problema, no importa dónde estés, no importa a quién concierne, no tienes que cambiar a nadie, sino a ti mismo. Y no tienes oponente, ni requieres ayudante para lograr este cambio dentro de ti. No hay nada más que hacer, sino convencerte de la realidad de lo que deseas ver manifestado. Tan pronto como logres convencerte de la realidad del estado buscado, los resultados le seguirán para confirmarte esta creencia fija. Cada noche mientras te quedas dormido, siéntete satisfecho y complacido, pues tú, yo, subjetivo, siempre forma el mundo objetivo, la imagen y semejanza de tu concepción de éste, la concepción definida por tu sentimiento. Los dos tercios de la vida, los que pasas despierto, corroboran y dan testimonio de tus impresiones al subconsciente. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. Escoja hoy a quién servirá. Josué 24.15. El libre albedrío es solo libertad de elección. Tienes la libertad de elegir tu actitud frente al mundo. La expresión de dicho estado, de ánimo, es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos de la persona, y de una manera conocida solo por sí mismo. Da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones de una persona están determinadas por sus impresiones al subconsciente. El libre albedrío, la creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que te hacen actuar. El que se cree libre es porque ha olvidado el vínculo entre él y el evento que experimenta tras sus decisiones. No pierdas ni un momento en arrepentimientos, porque enfocar tus sentimientos en los errores del pasado solo vuelve a infectar tu mente con sentimientos pasados. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8.22. Lucas 9.60. Sentir un estado produce tal estado. Deja atradas apariencias y asume la sensación que sería tuya, si ya fuera lo que desea ser. La parte de ti que juega en el escenario de este mundo está determinada por tu concepción de ti mismo. Siente que tu deseo se ha cumplido y relájate tranquilamente mientras te duermes, y así moldearás tu mundo del mañana desde tu sueño. La aceptación del fin atrae automáticamente los medios para su realización. Pero no te equivoques sobre esto. Tú eres libre de elegir cómo te sientes, y cómo reaccionas ante los dramas de la vida. Pero el drama, las acciones, los eventos y las circunstancias del día ya se han determinado por lo que le has impregnado al subconsciente. A menos que de manera consciente y deliberada, definas la actitud con la que te vas a dormir. Inconscientemente, dormirás en una actitud mental compuesta de todos los sentimientos y reacciones que has cargado durante el día. Cada reacción causa una impresión al subconsciente, y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, éste será la causa de toda acción futura. Utiliza este derecho divino sabiamente. A través de tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero que selecciona semillas para tu jardín. Tu concepción de ti mismo, mientras vas a dormir, es la semilla que cae en el suelo de tu subconsciente. Quedarte dormido, sintiéndote satisfecho y feliz, obliga a que aparezcan en tu mundo las condiciones y los eventos que confirman estas acciones de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que le lleves como sentimiento, lo traerás como condición, acción u objeto. Así que duerma en el sentimiento de que tu deseo está cumplido. 3. La oración. Cuando ores, entra en tu aposiento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre, que está en secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6, 6. La oración, como el sueño, también es una entrada al subconsciente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace que tu mente sea más receptiva a las sugerencias internas. La mente en oración se encuentra en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento alcanzado justo antes de quedarte dormido. Pero la oración efectiva no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Cualquier cosa que desees, cuando ores, creen que ya lo has recibido y la tendrás. Marcos 11, 24. La única condición requerida es que creas que tus oraciones ya se han cumplido. Tu oración será contestada si asumes el sentimiento de que ya estás en posesión de tu objetivo. En el momento en el que aceptas tu deseo como un hecho cumplido, tu subconsciente encuentra los medios para su realización, para orar con éxito. Entonces, debes ceder al deseo, sentir el deseo cumplido. Una persona mentalmente disciplinada está siempre en sintonía con sus deseos como hechos obtenidos. Sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de conciencia y son tan reales como los objetivos en el espacio. Y por lo tanto, nunca se permite aquellos sentimientos que no contribuyen a su felicidad, ya que los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de la vida. Por otro lado, a una persona indisciplinada la resulta difícil creer que es negado por los sentidos, y generalmente acepta o rechaza solo las apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a depender de la evidencia de los sentidos, es necesario excluirlos antes de orar. Antes de intentar sentir lo que estos niegan del mundo físico, se asume su estado mental del tipo, me gustaría, pero no puedo. No importa cuánto más lo intentes, menos podrás ceder ante tus deseos. Nunca se trae aquello que se desea, sino que siempre se trae aquello que uno es consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener lo que quieres. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todo esfuerzo consciente para contrarrestar esta sugerencia es inútil y tiende a intensificar la ausencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no el forzar el deseo, ni implorar por él. Cuando tus sentimientos estén en conflicto o duda con tu deseo, esos sentimientos llevarán las de ganar. El sentimiento dominante se expresa invariablemente, y por tal razón, la oración debe ser sin esfuerzo. Mientras intentes arreglar una actitud mental que los sentidos niegan, cualquier esfuerzo sería inútil. Para ceder con éxito al deseo como si este ya fuera un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar a la sensación que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y percibe fácilmente la realidad de un estado subjetivo. Un estado en el que se está consciente y puedes mover o abrir tus ojos, pero no tienes ganas de hacerlo. Una forma fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Si estás en una cama, acuéstate boca arriba con la cabeza al nivel del cuerpo, cierra los ojos e imagina que tienes sueño. En poco tiempo, un sentimiento lejano acompañado de una lacitud general y la pérdida de todo deseo de moverte te arropará, sintiendo un descanso placentero, cómodo e inmóvil. Cuando alcances este estado pasivo, imagina que has realizado tu deseo. No imagines el cómo éste se te da, sino simplemente el que dicho deseo ya se cumplió. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla, que pueden escucharse en el estado pasivo de la oración, como pronunciamientos externos. Sin embargo, en este grado, la pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que necesitas es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que posiblemente puedas necesitar o desear, ya es tuyo. Acepta el fin que buscas indiferentemente de cualquier posible fracaso, y esto dispondrá los medios para dicho fin. No imagines cómo se llega allí. Sólo permanece tranquilo y seguro, sabiendo que lo que quieres ya está perfectamente manifestado. 4. El sentimiento «No por poderío ni por fuerza, sino por mi espíritu», dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4.6. Entra en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo, como si ya fuera un hecho aquello que quieres ser o conseguir. A medida que captures el sentimiento del estado buscado, te verás aliviado por todos los esfuerzos para hacerlo. Porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente de una persona. Captura el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posición de lo que deseas, y tu deseo se objetivará. La fe es un sentimiento. Según tu fe, será para ti. Mateo 9.29. Lo que sientes ser, lo es, y se te dará lo que tú eres. Eres eso que crees ser. Así que en lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Juan 14.12. A Jesús no le extrañó hacer las obras de Dios, porque se creía Dios. Yo y mi padre somos uno. Juan 10.30. Es natural hacer las obras de quien cree ser. Así que vive el sentimiento de ser lo que quieres ser y lo serás. De esta forma, establecerás dentro de ti mismo la realidad del éxito. Neville Goddard, 1944. Sentir es el secreto. Neville Goddard. Lecciones del filósofo más grande del que jamás oíste hablar. Actualizadas por Juan David Darbeláez.